Especialista en Derecho Penal, fue asesora legislativa e ingresó en tribunales en 1993 donde concursó todos los cargos hasta llegar a ser juez de Cámara de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se recibió abogada en la Facultad de Derecho de la UBA en tres años y cursó algunos años en la carrera de Ciencias Políticas en la Universidad de El Salvador. Una vez terminó la carrera de Derecho, realizó estudios de posgrado obteniendo el título de Especialista en Derecho Penal, Procesal, Penal y Criminología de la UBA. Es autor y con autor de varios libros. Supervisora de la colección más importante y más vendida de la actualidad de Derecho Penal que se llama el Código Penal Comentado, cuyos directores son Mayhune y Zafarrani. En el medio del panel tenemos al Comisionado General Eduardo Mario Orueta. Hizo un resumen de su currículum. Entre los años 77 y 2001 fue instructor de las escuelas de suboficiales agentes, instructor de la Escuela de Cadetes. 99 de 2001, jefe de cuerpo de cadetes como comisario. 2001, director general de terrorismo internacional en el cargo del comisario jefe de la Unidad Especial para el Control del Orden Público. 2006-2008 se desarrolló una Policía Federal hasta el cargo del comisario mayor como director general de orden urbano y federal, teniendo bajo su supervisión el cuerpo de guardia y batería, cuerpo de policía montada, división de operaciones urbanas de contención, actividades deportivas, división PIOF y secciones de operaciones motorizadas. Actualmente es el comisario general de la Dirección de Instrucción Policial de la Metropolitana. Y a su derecha está el doctor Néstor Nicolás, que es el actual subsecretario de la Agencia del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que está al frente de la Secretaría de Emergencias, dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La misma se encuentra conformada por tres direcciones generales, logística, defensa civil, guardia de auxilio y emergencias, dentro de las cuales se desempeñan aproximadamente 800 personas. Néstor Nicolás es médico, fue, perdón, es médico sanitarista, evaluador externo de la Organización Panamericana de la Salud, fue director de operaciones cascos blancos dentro y fuera del país, habiendo actuado en terremotos, inundaciones, huracanes y otro tipo de catástrofes, coordinando esfuerzos, recursos y medios disponibles en Perú, Ecuador, Colombia, Salvador, Nicaragua, Honduras, Guatemala, Armenia, entre otros destinos. Bueno, bienvenido, gracias por su tiempo. Si les parece bien, hacemos un bloque de 20 minutos, 25 minutos, yo los voy marcando cuando falten 5 minutos o más, y después les vamos para ping pong de preguntas y respuestas. ¿Me parece bien? Marciela, gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Agradezco sinceramente la oportunidad de invitarnos hoy a participar en esta tercera formada de Tecnologías para la Seguridad Pública. Agradezco sinceramente toda la labor que ha hecho nuestro insistente Smith. Y también, por favor, que le quiero agradecer a Pedro Reyes. Para nosotros, como Instituto Superior de Seguridad Pública, es muy importante poder participar y llegar a este auditorio. Por distintos motivos. Primero, porque nos permite mostrar el proyecto académico. Y segundo, porque nos permite acercarles nuestra propuesta de seguridad, que es, según consideramos, únicamente superadora. Antes de avanzar exponiendo las características del Instituto Superior de Seguridad Pública, quiero compartir con ustedes un análisis del contexto actual, porque, innegablemente, su incidencia, las características del contexto actual, ha incidido profundamente olvidándonos hacer cambios de nuestra propuesta académica en el Instituto en la formación de seguridad. Los profundos cambios económicos, sociales, culturales y políticos que en toda América Latina han reconfigurado las sociedades y sus instituciones también produjeron transformaciones en el comportamiento delictual, en las demandas de la ciudadanía acerca de la seguridad, en la forma de abordar estos nuevos delitos y en la forma de tratar a las nuevas víctimas de estos nuevos delitos. En este contexto complejo, el Estado enfrenta la necesidad de dar respuesta urgente a las exigencias de la coyuntura y, simultáneamente, reconstruir sus instituciones de cara al futuro. Las fuerzas de seguridad no están ajenas a esta coyuntura y también están enfrentando el desafío de transformarse en organizaciones acordes a estas nuevas necesidades. Las fuerzas de seguridad, al igual que los actores de la seguridad, deben recomponer la confianza de la ciudadanía en sí misma. En este sentido, pensar la formación profesional de los recursos humanos que integran estas fuerzas de seguridad resulta para nosotros un punto clave para comenzar a debatir y construir un nuevo modelo de policía, que es la policía que nuestra sociedad necesita. Y eso es precisamente lo que estamos haciendo en el Instituto Superior de Seguridad Pública. Debatir continuamente y modificar lo que haga falta para poder dar respuesta a través de las fuerzas de seguridad a las necesidades que plantea la nueva sociedad. El concepto de seguridad pública ha estado sometido a continuos rebeles políticos, educativos, sociológicos y profesionales que han marcado su evolución. En muchos casos, basándose en planteamientos reduccionistas, se le ha dado ese carácter ambiguo, complejo, que se refleja en muchas de sus definiciones, y que ha constituido un obstáculo en la construcción epistemológica del campo de la seguridad. Dada la naturaleza de la teoría y de la praxis, de la actividad científica por una parte y la profesional por la otra, parece más útil no optar por una sola alternativa, sino más bien por considerar que la seguridad es una disciplina que articula la investigación y la práctica profesional, con independencia de que algunas personas trabajen en un área o en la otra. Si bien la colaboración de multispefesalinas y la multidimensionalidad para conformar el objeto de estudio, tal como nosotros entendemos la seguridad, hacen pensar que podría ser un mero campo de trabajo y de investigación de otra disciplina o área, lo cierto es que dada la tendencia actual que orienta a las nuevas disciplinas a que se nutran de los contenidos, los paradigmas, los enfoques y las orientaciones de otras, la seguridad podría ser considerada como una disciplina en la que progresivamente va generando un cuerpo teórico de conocimientos, un ámbito de investigación y un campo práctico de intervención que le son exclusivos, que le son propios. Además, la complejidad y crecimiento de las modalidades directivas, la tecnología implementada en sus procedimientos y los tipos de agrupamiento que desarrollan complejizan su abordaje y su estudio. Por eso, y aquí está la clave en la formación de seguridad del Instituto Superior, la seguridad pública siente en vida, se constituye a partir del reconocimiento de la existencia de procesos y problemas colectivos de seguridad. Esto implica que organizaciones, grupos, instituciones deben hacerse cargo de ellos. La respuesta de la seguridad no es individual, no puede darse individualmente. Esta disciplina enfoca el tema de la seguridad en un contexto colectivo, buscando mediante la aplicación de diversos enfoques de intervención, influir positivamente para evitar la ocurrencia, a mí me gusta decir de delitos, sino la ocurrencia de violencia y de conflictos. Entendemos que es acertada la discusión que hace la Ley de Seguridad Pública cuando define la seguridad como la situación de hecho basada en el derecho, en la cual se encuentran resguardadas la libertad, la vida, el patrimonio de los habitantes, sus derechos y la bondad, y la plena vigencia de las instituciones del sistema representativo republicano y federal que reconocen la Constitución Nacional y la Constitución de la Ciudad Autónoma. No es casualidad que la Ley de Seguridad Pública de 1894 haya sido sucedida inmediatamente en la misma sesión por la ley que crea el Instituto Superior de Seguridad Pública por el año de 1895. Los legisladores en ese entonces tuvieron la clara visión de que se estaba generando en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la posibilidad histórica de generar su nueva policía, su nuevo concepto de seguridad, y un instituto específico para la formación en seguridad. En este sentido, el Instituto Superior de Seguridad Pública tiene la visión, otorgada por la Ley de Seguridad, de formar profesionalmente y capacitar funcionalmente al personal de la policía metropolitana, a los funcionarios responsables de la formulación, implementación, evaluación y diseño de las políticas y estrategias de seguridad ciudadana y de la dirección y administración general del sistema policial y a todos aquellos sujetos públicos o privados vinculados por los asistentes de la seguridad, así como también la investigación científica y técnica en materia de seguridad ciudadana. Esta norma establece en su artículo 9 la composición del sistema integral de seguridad en la Ciudad Autónoma, donde el Instituto Superior de Seguridad Pública es un componente, lo es también la policía metropolitana, lo es el jefe de gobierno, el Ministerio de Justicia y Seguridad, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, el sistema de emergencias del que va a hablar, el doctor y el subsecretario Néstor Nicolás, bomberos, entre otros. Es una nueva visión de la seguridad. La respuesta en seguridad es integral, por tanto la formación en seguridad debe ser también integral. La ley del Instituto establece los principios básicos para la capacitación, formación e investigación científica y técnica en materia de seguridad pública y lo constituye como una instancia de apoyo de la conducción política del sistema integral de seguridad pública a través de la formación y capacitación continua y permanente de los actores involucrados. Teniendo este marco como diferencia, es que se construyó el proyecto educativo del Instituto Superior de Seguridad Pública, intentando generar una propuesta diferenciadora respecto de las formaciones tradicionales en materia de seguridad, con sustento científico y tecnológico. Esta es una propuesta formativa a la vanguardia en el campo de la seguridad. Para este desarrollo existe la necesidad para una educación de calidad con reconocimiento, instalación y compromiso social y educativo para la formación en áreas de seguridad. Es necesario garantizar una formación integral que permita la jerarquización de la profesión, valorizando su formación social y personal y que habilite tanto para el desempeño social y laboral como para el acceso a estudios superiores. Ahora yo les voy a contar de qué se trata. El desarrollo curricular exprimido sostiene los criterios que se constituirán en el marco de referencia para los procesos de homologación de títulos y certificaciones de educación técnico-profesional y para estructurar ofertas formativas o planes de estudio que pretendan para sí el reconocimiento de validez nacional y la continuidad formativa en circuitos educativos formales. ¿Qué estamos diciendo? Para trabajar en seguridad hay que ser profesional. La seguridad no se improvisa. Queremos devolver a los actores de la seguridad el profesionalismo en lo que hacen. ¿Qué significa? Si yo les digo que la ciudadanía vincula la respuesta de la seguridad con la policía o la seguridad privada y no reconocen al policía como un profesional y no reconocen a los vigiladores privados como profesional en manos de quien está la seguridad y de allí viene la sensación de inseguridad. Hay que devolver el profesionalismo a las fuerzas y a los actores de la seguridad. Pero no se detienen a pensar que los asesores legislativos y los legisladores que legislan en materia de seguridad nada saben de seguridad y no se han formado para ser asesores o legisladores en materia de seguridad. La Comisión de Seguridad y la legislatura se integran por cuestiones que nada tienen que ver con la formación de los legisladores en la materia de seguridad. Por eso nosotros estamos llamando a todos aquellos que quieran trabajar como actores de la seguridad a venir al instituto a formarse. La propuesta que nosotros tenemos se estructura en el marco de trayectorias formativas con algunos perfiles profesionales explícitos y posee fuertes compromisos con distintas premisas. La primera, la mejora continua de la calidad educativa e institucional. La calidad de la enseñanza supone en nuestro desarrollo formación permanente y capacitación continua del personal actualizando y complementando la formación inicial. Equipos directivos y docentes incluidos en la cultura del trabajo conjunto y del aprendizaje continuo. Elaboración e implementación de un proyecto educativo institucional que orientado por el principio de igualdad de oportunidades establezca metas, objetivos, actividades con relación al acceso de los estudiantes a la institución, la progresión de sus aprendizajes y la permanencia en la misma hasta la finalización de sus estudios. Una organización y una dinámica de trabajo abierta e innovaciones orientadas a garantizar la construcción de conocimientos significativos e incorporación de nuevas tendencias tecnológicas de los diferentes sectores sociales y productivos. Segunda premisa, prácticas profesionalizantes y formación vinculada con el mundo del trabajo. Estas prácticas profesionalizantes son las estrategias y actividades formativas que siendo parte de nuestra propuesta curricular tienen como propósito que los estudiantes consoliden, intenten o amplíen las capacidades y saberes que corresponden con el perfil profesional en el que se están formando. Esta vinculación intenta dar respuesta a la problemática derivada de la necesaria relación entre la teoría y la práctica, entre el conocimiento y las habilidades, propiciando una articulación entre los saberes escolares y los requerimientos de los diferentes ámbitos extraescolares. Por último, una inserción institucional en el medio local y regional. Esta institución propone una fuerte vinculación con estos medios intentando posicionarse como una institución de referencia en el ámbito de la dinámica local, regional, nacional e internacional. Esto nos va a sonar extraño. Es el punto 2 de la resolución del Consejo Federal de Educación en el anexo 1 Lineamientos y criterios para la organización institucional y curricular de la educación técnico-profesional correspondiente a la educación secundaria y a la educación superior. Todo esto ha sido nada más que una introducción para contarles qué estamos haciendo en el Instituto Superior de Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Una parte, la mayor parte de nuestro alumnado es sin duda la policía metropolitana. Aquí llegan a formarse desde dos vertientes. Por un lado lo que nosotros llamamos los geminos que son los caretes. Hacemos un proceso de incorporación de selección muy fuerte y luego de este proceso de selección incorporamos desde el 2009 vamos a estar por la tercera camada de desagos oficiales desde el 2009 aproximadamente a 500 cadetes que tienen un ciclo de formación inicial para afilar la policía metropolitana. Estas premisas de las que yo hablaba ¿Cómo se articulan con la formación del cadete? La ley impone la capacitación según la premisa continua y permanente. Además, entonces diseñamos una tecnicatura superior en seguridad pública. El primer año en el que los cadetes están en un régimen de internado cursan además de su formación netamente policial el bloque técnico policial del que les va a hablar el promocionador General Orreta para nosotros son educando como cualquier otro apuntamos a una formación general humanista además de la técnica policial y ellos cursan el primer año de la tecnicatura superior en seguridad pública. Durante todo el año por la mañana tienen algunas materias policiales por la tarde tienen en general en la mayoría de la tarde tienen las materias de la tecnicatura. Al egresar egresan como oficiales de la policía metropolitana esto es cierto con una formación mucho más rica que el resto de las escuelas policiales incluso de tres meses o seis meses les podrían dar ¿por qué? porque están en un año entonces desde la formación policial esta es la diferencia pero además se egresan como auxiliares en seguridad pública porque al egresar en el segundo año que ellos vuelven a cursar y el tercer año que vuelven a cursar como parte de esta educación continua y permanente que ellos tienen nosotros les vamos permitiendo completar la tecnicatura superior y cursan martes, miércoles y jueves y hablamos distintos horarios que se amoldan y responden a los horarios de servicio en la fuerza para interferir con el firme convencimiento de que el estudio no tiene que ser un obstáculo para el trabajo y el trabajo no tiene que impedir estudiar y progresar y porque es la única forma en la que nuestros oficiales de la policía metropolitana en tres años van a ser profesionales de la seguridad ellos vuelven durante tres días en el segundo año y después ya tienen un régimen menor que es solamente dos veces por semana cursando cinco horas y con esto cumplimos la carga horaria de la tecnicatura superior en seguridad pública que es mil novecientas horas más las prácticas profesionalizantes la tecnicatura está aprobada por el Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad y el segundo y tercer año nosotros además hemos abierto este año en esta tecnicatura a la ciudadanía toda y con muchísimo éxito éxito para nosotros es que se hayan anotado acusarla asesores de legisladores legisladores gente que trabaja en el Ministerio de Justicia y Seguridad algunas personas que trabajan en el Ministerio de Educación todos aquellos gente que trabaja en el Ministerio de Espacios Públicos todos aquellos que de alguna u otra manera han sentido que trabajan y son actores en la seguridad y que de alguna forma tienen que intervenir en situaciones de conflicto en la vida pública que demanden la formación que ellos sienten que no tienen y ahí es donde nosotros estamos las prácticas profesionalizantes tienen que ver con esto mezclar interactuar articular los conocimientos teóricos con los prácticos entonces cuantas prácticas tienen que ver con jornadas donde por ejemplo ya sea policía o sea ciudadano es lo mismo en un aula convengen a partir del segundo año no un rivero donde están separados pero el segundo y el tercer año es un aula donde está la ciudadanía trabajando y estudiando junto con legisladores policías todos los actores de la seguridad es muy linda la imagen que se percibe y como se forman los equipos de trabajo ellos van dentro del ámbito del poder judicial llevan juicios es decir son recibidos por jueces y por fiscales entonces transitan todo el trámite del expediente se toman uno o dos expedientes que son claves y puntuales entonces ellos ven como es la evolución del expediente luego tienen jornadas de juicio oral donde antes ellos reciben la instrucción acerca de cual es el problema que se va a debatir y ven el resultado de la actuación y lo que pasa con juicio esto también tiene que ver con una formación personal la justicia tiene que ser transparente la falta de confianza institucional nos afecta a todos yo creo que de la misma forma en la que todos somos actores de la seguridad tenemos que llevar la justicia a la ciudadanía tenemos que llevar la seguridad a la ciudadanía porque es la forma de sumar la ciudadanía a la construcción de la justicia y la seguridad entonces este es un proceso que la justicia está acompañando por eso que hay muchos juzgados en muchos tribunales en muchas fiscalías que abren sus puertas para recibir este tipo de prácticas profesionalizantes y que toman en serio la tarea entonces ya deja de haber puntos negros ya deja de haber laguna ya deja de haber misterios y se ve realmente como tramita un expediente y que es lo que pasa con las distintas partes del conflicto y esto está muy bueno no solo para la formación policial sino para todo aquel que trabaja en seguridad después de estos tres años cuando se reciben la Tecnicatura Superior de Seguridad Pública nosotros tenemos convenio con la UTN que está acá ingeniero blanco que ha sido una ticsi de esto y articulamos para lograr la licenciatura hemos firmado un convenio con el director de la UTN donde se reconoce a los ingenieros y a nuestra Tecnicatura Superior en Seguridad Pública para lograr la licenciatura en tecnologías aplicadas a la seguridad pública y es acá donde se vuelven a unir y se vuelven a articular los conocimientos tecnológicos y los conocimientos prácticos y los conocimientos teóricos y se puede empezar a armar una respuesta que sea sólida para la seguridad y se dejen de dar movimientos como espasmónicos que pretenden solucionar el problema de la seguridad con una misión que es muy chiquita que es muy aportada y que viene del conocimiento de una ciencia de un saber nadie por sí mismo tiene la respuesta para la seguridad esta respuesta debe ser integral y esta es nuestra propuesta nada más muchas gracias como coordinador de lo que es la capacitación profesional policial dentro de lo que es el instituto seguro de la seguridad pública la esencia de unismo es constituirse permanentemente como un centro de capacitación perfeccionamiento y ampliación de conocimientos no solamente del personal policial de distintas instituciones que provengan para canalizar los distintos cursos que se puedan plantear en el instituto no solamente con el personal de la policía metropolitana sino también que sea abierto como dijo la doctora hacia la movilidad en lo que es las distintas asignaciones que tiene con relación a tecnicaturas licenciaturas etcétera desde lo que es la formación del policía yo les voy a dar los aspectos específicamente a qué se refiere la formación específicamente policial la idea la idea es recibir tres orientaciones en primera instancia lo que es el personal que viene civil en lo que durante su capacitación el personal en un año que tiene un ciclo directivo completo desde la formación inicial de lo que es el concepto principal de policía tiene un cuantimestre en donde recibe una serie de determinada cantidad de materias en las cuales específicamente durante el horario diurno son específicamente policiales mientras que en el horario del barbuntino realiza lo que es la capacitación profesional en las materias de orden académico académico-jurídico en esa primera etapa en el primer cuatrimestre el personal policial recibe una serie de materias que son lo que ha buscado específicamente es mando y conducción lo que es policía comunitaria la capacitación de tiro la organización administrativa policial lo que es el tránsito público en el segundo cuatrimestre la intención es reducir las materias y abogarse lo que decía la doctora recién en lo que es la capacitación y expansión de garante cultural y profesional visitando ya sea comunas hospitales centros de atención cultural distintos organismos en los cuales le va a permitir al personal policial tener conocimiento acabado de cuáles son los lugares donde va a tener acción el día de mañana en el que se reciba también recibimos personal que viene con intenciones de formar desde otras instituciones esta nueva policía metropolitana guiado fundamentalmente en lo que nosotros denominamos el personal que viene con experiencia ese personal también recibe una determinada cantidad de materias tanto del orden de capacitación profesional como del orden académico y en un curso mucho más abreviado salen directamente formados a cumplir la función específicamente cuál es la esencia de la policía metropolitana constituir y ser una policía comunitaria en eso está orientado fundamentalmente la capacitación del personal en volver a tener la identidad del policía para con el vecino de distintos factores por última instancia el instituto vuelca permanentemente lo que es la capacitación del reentrenamiento permanente del personal policial una vez que egresa el personal vuelve al instituto para capacitarse durante todas las jornadas en lo que es específicamente la parte de tiro se le hace una revisación médica se le hace una recapacitación de lo que es los protocolos de actuación que tiene que tener el personal policial los cuales permanentemente logramos tratar de actualizar así el personal policial recibe permanentemente un informe actualizado de cuáles son las necesidades que se van viviendo permanentemente a través de los juzgados a través de las comunas a través propiamente de lo que vive cada comisaría comunal por otro lado el instituto cuenta con una estructura de escuelas tres escuelas específicas que es una es la escuela de canes la cual ha recibido la capacitación para que el personal que se identifique con una tarea determinada pueda orientar con una determinada capacitación buscar la especialidad de animales que sean específicamente para razones con uso de seguridad busque el recante de personas detección de elementos que puedan ser de carácter relacionado con la polora ya sea o explosivos o armamento propiamente dicho por la poca antigüedad que tiene la institución de su formación el personal policial no solamente realiza la tarea de capacitación sino que se ha volcado también a realizar tareas específicamente de carácter preventivo por tal motivo la escuela de canes ha trabajado en lo que es la actuación de distintos procedimientos que ha tenido de resonancia la policía metropolitana detectando desde armamento una gran cantidad de drogas que se han realizado el último de renombre fue en la zona de Nueva Pompeya y con un muy buen orientado éxito lo mismo pasa específicamente con las otras vinculaciones que tiene la busca de personas o la detección hay una segunda escuela que es la de escuela de conductores el personal policial que viene a conducir un móvil policial además de venir con una reglamentación una adecuación de un carnet que lo habilita específicamente dentro de la órbita profesional no solamente eso le da la vinculación para manejar vehículos policiales el vehículo policial necesita una capacitación determinada por eso la escuela de conductores los habilita el personal en lo que es la conducción de los móviles policiales no solamente patrulleros motos hay dos asignaciones que tiene la policía metropolitana en lo que es la característica de la moto una moto de alta velocidad de altos centímetros cúbicos y una moto de característica del tipo todoterreno que es adecuada al terreno del cual va a desarrollar la función recuerden que hay plazas hay parques hay zonas de autopistas por tal motivo no solamente la el manejo del vehículo es específico sino que tiene que tener una serie de determinadas características el personal que conduce móviles policiales no solamente es un móvil común sino que lleva encima a otro estado un sistema de protección de un sistema de pintaje que le implica una mayor cantidad de peso al elemento y por tal no digo una simple habilitación que le da un organismo municipal no es restrictivo para habilitarlo para hacer una conducción sino que tiene que tener elementos de cuidado que tiene que tener en consideración de acuerdo al volumen del elemento que está manejando y por último la capacitación en cuatriciclos también con una determinada capacitación un determinado tiempo lo habilita el personal para la conducción por último está la escuela de tiro que es la que se encarga específicamente de la capacitación del personal decadente es el personal que viene con experiencia lo mismo que el personal que viene a realizar la re-evaluación en forma permanente la idea es que el personal permanentemente se capacite tenga un uso intensivo de lo que es el conocimiento que son las normas que tiene que tener en cuenta para una vez que tiene asignada el arma tener la tranquilidad y la seguridad de el accionar que sea en la forma correcta pero que nada más hola qué tal buenas tardes a todos bueno gracias por invitarme yo estuve conversando con el ingeniero por teléfono sobre qué temas en particular le interesaban dentro del tema de emergencias me comentó que tenía cierto interés en analizar el tema de la coordinación la respuesta ¿cierto? bueno les cuento un poquito la historia desde que nosotros nos hicimos cargo de la gestión y les describo muy rápidamente el panorama que teníamos en diciembre del 2007 donde nos hicimos cargo de la gestión de emergencias de la ciudad como todos ustedes saben esta es una ciudad que tiene fuerzas de respuesta que corresponden al Estado Nacional y otras que corresponden a la Ciudad de Buenos Aires esto por un lado que agrega algún pequeño factor de complicación a temas de coordinación además yo les diría que existía por lo menos desde el punto de vista de la Ciudad de Buenos Aires una cierta digamos falta de normas con respecto a la respuesta falta sobre todo de planes existía algo que era el plan maestro metropolitano de la defensa civil que fue una norma que se hizo en la oportunidad si ustedes se acuerdan del I2K ¿cierto? se lo llevó en el año 99 pero que no era un verdadero master plan en el sentido del plan maestro sino que era un un compendio de algunas cosas planteadas de niveles estratégicos otras prácticas otras operativas incluso algunos eran hasta de tipo protocolos ¿no? de modo que bueno la ciudad no tenía una norma que regulara con claridad no había un plan digamos que regulara la respuesta lo primero lo primero que vimos fue la necesidad de hacer un acuerdo bastante claro con el Estado Nacional en cómo responder a las emergencias sobre todo las emergencias que nosotros llamamos incidentes mayores existe claro un uso de costumbre digamos en cada una de estas fuerzas las fuerzas federales tienen sus planes operativos hay un uso de costumbre en cuanto a qué hace cada uno pero en la medida que las fuerzas de emergencia de la ciudad van creciendo empiezan a quedar situaciones un poco grises digamos que no queda bien claro quién es el responsable de resolver temas muy puntuales porque vimos como una necesidad el hecho de tener que hacer un convenio con el Estado Nacional entonces eso se hizo a lo largo del año 2008 fuimos discutiendo este tema con los representantes del Ministerio de Seguridad Justicia y Derechos Humanos de la Nación y en mediados en junio más o menos del 2008 se firma el convenio interjudiccional para atención a incidentes mayores en la ciudad de Buenos Aires este convenio se firma con el entonces Ministro de Seguridad Justicia y Derechos Humanos de la Nación por parte de la Nación y en representación del Gobernador de la Ciudad de Buenos Aires el Ministro Montenegro convenio que posteriormente fue ratificado por la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires y hoy es una ley que nos regula en la respuesta este es un convenio que tiene una vigencia de 10 años hasta el año 2018 de ese convenio surge un comando bicéfalo en la emergencia cuyos máximos exponentes son los Ministros de Seguridad de la Ciudad y digamos el Ministro de Seguridad de la Nación tiene lógica porque los actores involucrados pertenecen tanto a la Ciudad de Buenos Aires como a la Nación como dijimos antes básicamente me refiero a la Policía Federal en sus escalafones con velos y seguridad y también Prefectura Naval porque también consideramos incidentes que pueden ocurrir en jurisdicción del puerto de la Ciudad que es una de las hipótesis que nosotros tenemos como les decía antes no existía un adecuado nivel de planes en la Ciudad pero tampoco existía un comando o un centro de coordinación que unifique la respuesta en la emergencia no existía un sistema de comunicaciones apropiado es decir que había fuerzas que hablaban por celular otras hablaban por PHF analógico otras lo hacían por sistemas de tipo tracking comercial digamos porque se usaba uno se llamaba MobiLink y bueno claramente no había posibilidades de comunicación entre ellas los sistemas eran completamente diferentes no existía tampoco un adecuado nivel de capacitación del recurso en el escaso de los problemas que había y bueno cada uno de estos fueron frentes sobre los que se fue trabajando el frente de la planificación el frente de las comunicaciones el frente de tener un centro de coordinación el frente de la capacitación y fueron batallas que se fueron dando de forma simultánea y que se fue avanzando en cuanto a la planificación después de muchas idas y vueltas se llevó a se hicieron múltiples intentos de trabajar me refiero internamente con sistemas de planificación participativa con cada una de las fuerzas es muy difícil coordinar todo el mundo desde que yo tengo memoria y me dedico a las emergencias habla de la importancia de la coordinación en la respuesta ahora a nadie le gusta que lo coordinen entonces tenemos acá por empezar un problema nadie acepta con mucha facilidad abrirse a a discutir este tipo de cosas así que aquí las dificultades son fundamentalmente de tipo humanas de la cultura de las organizaciones que es muy que lleva tiempo digamos este persuasión lograr que se puedan abrir y trabajar en conjunto después de intentar muchas veces el tema de la planificación participativa seguimos un segundo camino que fue el que es crear un lo que nosotros llamamos hoy que hoy actualmente es la norma mayor en la ciudad que es el plan director de emergencias de la ciudad de Buenos Aires llama así plan director que tiene varios capítulos pero lo primero lo que hace es analizar todas las amenazas que la ciudad tiene las listas concretamente es decir enumera cada una de ellas y el jefe de gobierno ordena a las diferentes direcciones generales que son las estructuras cooperativas que la ciudad tiene la necesidad de que contar con un plan de respuesta a esa amenaza en particular y en otro capítulo reseña brevemente lo que se llaman componentes esenciales que dicen las cosas mínimas que esos planes tienen que tener entonces si cada unidad de respuesta tiene un plan que debe ser homologado por la subsecretaría de emergencias es más probable que exista coordinación digamos porque estos planes encajan unos en otros y ya con que ese organismo ejecute un determinado plan empieza a existir algún nivel de coordinación en esa respuesta entonces con el Estado Nacional nos pusimos de acuerdo en su momento e hicimos este convenio interrupcional que dice ustedes se ocupan de esto nosotros ocupamos de esto quedó clarito digamos como es el tema segundo la gran emergencia la conducimos a medias nos sentamos y tomamos decisiones en conjunto rápidamente digamos sin tanta formalidad es decir el Ministro de Seguridad de ambas jurisdicciones no necesitan incluso reunirse lo dice el propio convenio pueden hablar por teléfono pueden si quieren reunirse pero rápidamente se ponen de acuerdo y toman decisiones que están en sus grandes lineamientos presentes en ese convenio y si cada organismo tiene un plan operativo frente a una amenaza en particular es bastante probable que exista una respuesta ordenada hacia eso eso luego fue plasmado mediante cada uno de estos planes son aprobados por resolución de las sus interiores y es para nosotros la reglamentación que regula la respuesta el otro problema que teníamos era que la gente no podía comunicarse en el mundo se ve todo el tiempo la digamos mecanismos de interfaces entre diferentes sistemas de comunicaciones es decir existe el interfaz digamos cuando uno va a un centro de multiares en el centro de respuesta se encuentra con que en estos centros existen interfaces para comunicarse con uno interfaces para los otros nosotros transformamos la necesidad en virtud como no había nada para integrar arrancamos con un sistema único para cada una de las fuerzas entonces el sistema de comunicación que se utiliza es un sistema de tipo tetra que es un tracking digamos bastante seguro es el sistema que utiliza la fuerza de respuesta en seguridad y en emergencias en Europa en este momento aquí también discutimos mucho ahí está lo negro sentado al lado del ingeniero RIC yo recuerdo aquellos primeros que es el actual director operativo del centro único de coordinación y control y que nosotros recuerdo esos primeros meses desde el 2008 cuando discutíamos cómo hacer el sistema de comunicaciones puedo contar muchas anécdotas entregas que estuvimos a punto de perder las frecuencias en la ciudad que hacía 20 años que estaban asignadas sin usar y entonces la Secretaría de Comunicaciones quería quitarla pudimos trabajar en el armado de este tema conceptual y existía ahí la discusión si usábamos un sistema asignado de policía federal la norma norteamericana o usábamos una norma europea que tenía algunas ventajas sobre la norteamericana finalmente quedó esto abierto a los diferentes oferentes y finalmente se avanzó en ese sentido nosotros desde en ese momento trabajamos en lo que fue los primeros pasos del pliego en esta discusión para mantener las frecuencias y en el internet no se crea la policía metropolitana que tiene una superintendencia de comunicaciones y entonces es esta superintendencia la que toma la aposta digamos de continuar y creo lo han hecho de forma brillante lograr concretar esto que era para nosotros una idea y un pliego en una realidad que es hoy el sistema de comunicaciones que tiene policía metropolitana y todas las fuerzas de emergencias que es este sistema tetra a través de una red propia en fin toda una serie de construcciones que si uno mira para atrás y viendo que esto es un ámbito un foro de discusión tecnológica por lo que yo veo el cambio tecnológico que tuvo la ciudad en este terreno fue completamente descomunal porque partimos de tener hoy casi no tener nada tener hoy un sistema de comunicaciones les diría similar a cualquier ciudad europea tenemos además una central de emergencias una central única de coordinación y control equipada con un sistema muy robusto redundante esta licitación fue ganada por firma Indra que actualmente está en operaciones que tiene un centro de respaldo que tiene varias redundancias de todo tipo y que está en pleno funcionamiento por lo tanto hoy está la posibilidad de cualquier posible digamos no sé de comentarios de sugerencias de ideas vinculadas al tema de la seguridad sabiendo que tenemos una central de emergencias altamente equipada y con capacidades que antes era un sueño completo no existía en absoluto entonces nadie puede hablar de coordinación si no había planes si no había un sistema de comunicaciones común si no había una central de coordinación hoy día la coordinación parece una cosa más natural que la que podía existir antes era utópico pensar que podía haber una coordinación si no existía ninguno de estos temas que acabo de señalar no quiero decir que con esto sea absolutamente perfecta la coordinación pero que vamos en ese camino digamos y finalmente la capacitación donde nosotros también en una jugada bastante audaz lo que hicimos fue crear la carrera universitaria en la universidad del 3 de febrero carrera que fue digamos aprobada por el Ministerio de Educación que es la licenciatura en protección civil de modo que somos líderes en la región en una carrera de grado vinculada la protección civil que se empieza a transformar entonces en una disciplina cuando antes estaba integrada por gente que venía de diferentes profesiones y diferentes saberes es decir hemos juntado suficientes elementos para constituir una carrera de grado en este sentido que este es el frente de la capacitación que les acabo de mencionar bueno este es un muy breve detalle vemos o repaso de las cosas que estuvimos haciendo no sé si tiene sentido entrar en mayor detalle pero si ustedes hacen preguntas con todo gusto lo hacemos abiertas el momento de las preguntas yo tengo un par de preguntas igual porque tuve la posibilidad de recorrer pero la doctora no lo mencionó pero las aulas son todas multimedia todas las personas tienen wifi están para acá tienen un auditorio y demás no sé si querés abondar en ese tema si se le dio mucha prioridad al presupuesto se destinó a la formación de la incorporación de un recurso humano excelente para la formación pero también encontramos el punto de equilibrio como para poder dotar a las aulas también de todos los equipos necesarios tenemos además una aula informática que tiene 50 unidades donde los alumnos cursan dos veces por semana y sí nos capacitamos necesariamente no por ahí por ahí videoconferencias ahí está hemos tenido jornadas con videoconferencias hemos seguido procedimientos en vivo porque formamos para gente también como para el concepto a través del centro con Toreo con Martino ahora estamos tratando de hacer un enlace a nivel internacional así que sí preguntas están muy interesados bien sí querés una buena tarde la pregunta es para el doctor quería saber si en este convenio interjurisdiccional hay algún si nos puede dar algún ejemplo de cómo ha funcionado no sé si a lo mejor se aplica al accidente de TBA en la estación de 11 por ejemplo si hay algún caso en donde se haya trabajado en una emergencia grande entre las dos jurisdicciones sí hubo varios varios ejemplos en los que esto se puso en marcha nosotros partimos de la base que si nos ponemos de acuerdo para atender las situaciones más complejas lo que nosotros llamamos incidentes mayores digo la palabra incidentes mayores que es una palabra no del todo ortodoxa en la terminología de la emergencia pero simplemente con ellos quisimos significar situaciones que podían tener altísima repercusión etcétera ¿no? desde el punto de vista de las decisiones operativas no existe esa palabra existe la palabra desastre que tiene un significado concreto que es un hecho que supera la capacidad de respuesta local y después está el que no lo supera digamos una cosa así binaria o maniquea pero de cualquier forma acá esta palabra de incidentes mayores es algo que podemos responder de hecho la ciudad de Buenos Aires pudo responder al choque de 3 de 11 pero de manuten de 11 pero sí, claro es un incidente muy importante efectivamente esto se puso de manifiesto porque allí se plantea quiénes son los responsables de cada una de las cosas que se hicieron en el lugar quiénes son los responsables de delimitar las zonas que ahí se llaman zonas de impacto influencia y adolescencia no fue necesaria la digamos la conversación o las decisiones entre los dos entre el máximo nivel de decisión de este convenio que son los ministros de seguridad pero sí estaba a nivel inferior porque el convenio prevé 3 comandos uno estratégico otro táctico y otro operativo y sí los comandos digamos táctico y operativo estuvieron en el lugar tomando decisiones conjuntas de modo tal que esto se pudo hacer además yo no mencioné otro convenio que después hicimos que fue un convenio que hicimos con el cuerpo médico forense que para nosotros también es de otra jurisdicción el cuerpo médico forense de la justicia el cuerpo médico forense de la nación porque un incidente como el 11 como el de la estación del tren provoca heridos muertos ilesos familiares que quieren ver qué pasó con sus ayudados medios de comunicación masiva cada uno de estos frentes que se crean tiene que ser atendido con alguien que es el responsable de esa atención en el caso particular de los muertos nosotros habíamos hecho un convenio con el cuerpo médico forense con el propósito de acelerar los procesos de identificación autopsia y entrega de cuerpos y permitió este procedimiento consensuado y detallado que los cuerpos puedan entregados al medio día siguiente todos autopsiados e identificados es decir que realmente valoro enormemente el sacrificio también que hizo la gente los médicos del cuerpo médico forense y la gente de emergencias trabajando en el proceso de identificación usando el mismo criterio les advierto que además este acuerdo este convenio fue luego sometido a dos simulacros de modo que la gente actuó en función de lo que habían recibido inmediatamente producido el choque si sabía que el cuerpo médico forense solo podía albergar 11 cuerpos de modo que 39 cuerpos en ese momento fueron trasladados a la cámara figurífica de Chacarita según estaba previsto en el convenio los cuerpos fueron fotografiados y sus objetos personales también así como tatuajes cicatrices piercing y otros elementos tal cual estaba previsto y las personas que procedieron a identificar a sus familiares lo hicieron en la parte administrativa del cementerio de la Chacarita identificando fotografías tomadas tanto en el cuerpo médico forense como en ambos lugares es decir se simplificó mucho este proceso aprendimos dolorosamente de experiencias anteriores aprendimos nosotros en la ciudad y también aprendió digamos la justicia en el caso del cuerpo médico forense y también las fuerzas nacionales creo que todos aprendimos creo que todos mejoramos y en el caso particular de la emergencia estamos trabajando siempre muy unidos nosotros en la calle es decir en la calle les puedo decir que la manera de trabajar es como si fuéramos todos de una misma jurisdicción estamos realmente en ese sentido muy contentos con todo esto ¿no? el 911 es único ¿no? en la ciudad de Buenos Aires ¿puedo orientar hacia uno o hacia la otra? es un tema complicado el tema es así hay digamos hay una ley nacional que es la ley se la conoce como ley de 911 ley a la que la ciudad de Buenos Aires adhiere a través de una ley local ¿no? el número en origen es un número que por supuesto corresponde a cada jurisdicción en un momento determinado esto fue por el año 2005 2004 más o menos creo que fue por esa época el gobierno nacional toma ese número que es un número que le corresponde a la ciudad de Buenos Aires para utilizarlo en lo que sería el comando radioeléctrico de la policía federal y lo viene utilizando desde ese momento esta ley la ley de 911 prohíbe la creación de nuevos números de tres cifras para manejar emergencias de modo que nosotros estamos avanzando en este centro que yo les dije es el centro único haciendo confluir ahí diferentes números de tres cifras en la espera que en algún momento lleguemos a un acuerdo y podamos ver cómo manejamos este número que es el número de la emergencia de la ciudad es decir el número 911 es ese de hecho solo tiene efecto para no sé qué es lo que hace de hecho cualquier persona que llama a 911 solo le sirve si llama dentro de la ciudad de Buenos Aires si el llamado se hace en la provincia más allá de pequeños errores de antenas una persona que se llama de la provincia de Buenos Aires al 911 la llamamos recibido por la policía de la provincia de Buenos Aires y no por la policía federal es decir que es un número solo activo de la policía de la ciudad de Buenos Aires eso va a formar parte de un paquete que creo que en algún momento se va a terminar de aclarar o discutir cuando se termine por resolver este tema de la transferencia de la policía etcétera así que por ahora tenemos otro tema para avanzar no lo tomamos pero en algún momento va a ser un tema de discusión no solo porque no es un número más el 911 es un número que al igual que el 112 en el caso de los celulares por ejemplo tiene prioridad sobre otros números en la comunicación una persona que por lo menos yo lo que estoy en el 112 europeo puede acceder el 112 digamos incluso en algunos lugares lo he visto hasta con la ausencia de un chip en un celular tiene prioridad digamos de empresa es decir uno puso una antena de otra empresa que no es un número más de hecho incluso en los celulares si ustedes ahora marcan el 112 va a ser direccionado en el 911 el llamado que ustedes tienen es decir en los miles ya prefabricados en los mismos equipos como un número importante tema que en algún momento tendremos que ponerlos de acuerdo nuestra central única de coordinación fue pensada como una central capaz de resolver la totalidad de las llamadas y en algún momento llegaremos a un acuerdo ¿alguna otra pregunta? me queda una pregunta para el comisionado de Arrueta las referencias que cuando hicimos una visita nos invitaron a la escuela de la policía metropolitana la tecnología que tienen aplicada los patrulleros tiene un campo de tiro virtual si no me equivoco eso no lo mencionaron lo pasaron muy por arriba pero es algo importante digamos si efectivamente no quise hablar con respecto a lo que es la parte de tecnología porque tenía entendido que había venido en su momento el superintendente Martino que era específicamente lo que era la aplicación de la tecnología tanto desde los observatorios que están implantados en distintos puntos de la ciudad como en los patrulleros que permite al personal policial en el que esté capacitado en la operación tener conocimiento desde inclusive permite el patrullero con la implantación tiene aplicación desde la parte externa la parte de los ambos extremos hacia la derecha y hacia la izquierda y tiene inclusive un sistema de monitoreo interno que permite detectar toda la actividad que pueda llegar a ser la persona que se encuentra reducida de su libertad eso está permanentemente monitoreado y desde el centro que se encuentra en el plasado en el ministerio donde se encuentra el centro de monitoreo aparte la tecnología también permite que ante una situación el personal que está realizando el patrullero en la calle destacado a un lugar determinado por una característica determinada de un procedimiento puede brindársele bajándole imágenes a una pantalla que tiene el que va como acompañante o como responsable del móvil de tener un panorama de lo que está sucediendo en el lugar con conocimiento previo de su arribo para tener un panorama realmente al momento real de lo que está sucediendo y a qué va a abocar la situación o a qué forma de causar va a tener el procedimiento con respecto al polígono virtual el plan si también es un elemento de tecnología recientemente aplicada único en Latinoamérica porque es completamente inalámbrico no tiene ningún sistema de cable ni ningún sistema de tracción ni ningún sistema de cañería para lo que es lo que normalmente la tecnología anterior se utilizaba con aire comprimido para efectuar lo que es la recuperación del arma para que trate de ser lo más abocado posible a la realidad esto es automáticamente es cien alambre y permite una determinada cantidad de adecuaciones en los distintos panoramas desde un tirador que no tiene absolutamente ningún conocimiento de lo que es el uso del arma con una pequeña capacitación con distintas características que presenta el sistema desde realizar o mostrar blancos fijos realizar blancos simultáneos blancos de exposición en distintas etapas o distintas circunstancias que pueda aparecer en diferentes lugares de la pantalla hasta procedimientos reales que vienen ya programados con actores en distintas circunstancias permite inclusive que el propio personal policial realice desde aquí desde la desde la Argentina desde la escuela de tiro realizar escenificaciones con personal propio mediante un sistema simple de una cámara de filmación adecuarlo al sistema e incorporarlo al uso del blanco del sistema y lo más importante de esto que todas las adecuaciones permiten de acuerdo al operador que presente y programa el sistema darle en distintas situaciones de finalización del procedimiento no es necesario que siempre el procedimiento pueda llegar con la ejecución de disparos sino simplemente puede tener distintos tipos de resoluciones que no llevan al uso del árbol ¿Alguna conciente más? ¿No? Bueno, le damos un fuerte aplauso y le doy agradecimiento a la invitación a la invitación a la invitación ¡Gracias!